bienvenidos una vez más hoy tenemos la oportunidad de presentar un nuevo smartwatch se trata del key sled lady lora más bien este vídeo está dedicado para ellas y ha sido muy sugerido vamos a hacerle un unboxing para ver cuál es el contenido de la caja después de ver el unboxing vamos a ir ante la luz natural como luce este smartwatch además vamos a ver sus características y especificaciones y también vamos a conocer cómo es que se interactúa con la aplicación y el funcionamiento del día al día si lo quieres comprar ya está disponible con los amigos de phones de guatemala y muchas gracias por enviármelo para ver cómo ha sido su funcionamiento del día al día no olvides suscribirte dale un poderoso like vamos ya con el unboxing iniciamos el desempaquetado del key sled lady lora una caja rosada muy llamativa este smartwatch es compatible con tecnología android y también en iphone en este otro costado contamos con algunas características como por ejemplo el poder hacer llamadas estables una pantalla semi amoled 3d de 1.32 pulgadas con una experiencia colorida y fluida se puede escuchar música asistente de voz de google también el contorno o sea el chasis es de construcción de aluminio y también podemos monitorear nuestro ritmo cardíaco y entre otras cosas que más adelante lo vamos a ver aquí esta caja es imantada ojo es bastante vulnerable si es que lo vas a la vas a destapar en cualquier lugar aquí tenemos algunas esferas y aquí vamos delicadamente quitando este smartwatch así que luce muy bonito del dedicado para ellas aquí tenemos también un cable usb con un extremo imantado y tiene una longitud de 60 centímetros bien con eso aquí contamos también con un manual de usuario ojo es totalmente en inglés la parte tercera también es en inglés o sea que no está de más pero aquí yo te voy a enseñar cómo se configura y todo eso vamos a hacer un pequeño tour aquí mientras tanto que le quitamos esta pegatina porque seremos uno de los primeros en tocarlo pero para mientras lo encendemos lo configuramos vamos a ir a conocerlo en la luz natural ahora nos toca conocerlo ante la luz natural ya que aquí nos pretende dar colores definidos la pantalla es una semi amoled con un brillo bastante bueno que incluso no tenemos quejas para nada si es que le pega totalmente el sol aquí la construcción toda la carcasa es de aluminio la correa es bastante genial y sí que es muy femenina porque es como brillante y también tiene un acabado tipo oro bien con eso este sí es un smartwatch de corazón ya que también contamos con el juego flappy bird cuando tengas el estrés hasta las nubes sí o no tengas nada que hacer aquí vamos a hacerle un pequeño tour para que ustedes vean cómo luce y cómo podemos configurarla también tenemos la opción de recibir mensajes también recibir llamadas pero menos contestar mensajes no podemos contestar mensajes ni en whatsapp ni en otra plataforma lo que sí podemos es escuchar nuestra música favorita que más adelante lo vamos a ver contamos con varios modos deportivos y es que también tiene el modo sedentarismo más adelante lo vamos a ver aquí en esta perilla no hacen absolutamente nada simplemente si la pulsamos va a regresar a lo que teníamos anteriormente en estado aquí vamos a ver los pasos las calorías que hemos quemado los kilómetros entre otros llamada s o s si es que estás en un lugar que no conoces aquí vamos con el interruptor bluetooth si desactivamos eso no vamos a tener conexión con el dispositivo el teclado aquí vamos a hacer una llamada para que ustedes vean que si si eres una persona que va en motocicleta puedes contestar automáticamente sin sacar el dispositivo también si vas en autobús o en lo que sea también puedes contestar contestar por medio de este smartwatch bien con eso ahora vamos también con la libreta aquí vamos a poder visualizar nuestros contactos pero no lo puedo hacer porque obvias razones son esenciales para mí aquí tenemos también ver nuestro ritmo cardíaco también ver cuántas horas hemos dormido durante la noche la oxigenación en la sangre para ver cómo está ese oxígeno para que tengamos una vida salud saludable el tiempo para ver cómo va el tiempo en tu localidad si va a llover mañana o también hoy aquí entramos en un dato bien conocido que es escuchar nuestro musicón loco que te prende obviamente todo el sonido escuche bien esto todo el sonido se va a transmitir aquí en esta bocina si tapamos escuchen eso muy bien con eso ahora vamos con youtube escuchen eso por favor muy bien con eso está genial ya casi vamos finalizando esto después se vienen los mensajes que como les decía anteriormente no se pueden contestar pero eso sí imagínense hacer llamadas recibir llamadas escuchar música está genial o sea que lo tiene todo lo tienes todo en la muñeca también poner una alarma a cualquier hora sólo tú te despierta sin despertar a tu cónyuge sí o al vecino aquí también tenemos un método de poder hacer ejercicios para respirar aquí si llegamos lo más importante esto abrir youtube buscar canal de eufrasio lópez 502 los resultados principales de la búsqueda abrir bluetooth music poner cualquier canción lamentablemente no pude poner esta canción porque me va a poner órdenes de copyright en mi vídeo entonces por favor disculpas pero no cabe duda que tienes todo en la muñeca si tienes también radio FM también se va a escuchar el sonido aquí en el smartwatch pero por obvias razones vas a tener que conectarle el auricular ya que el smartwatch no funciona como antena también podemos buscar nuestro dispositivo ponerle también un temporizador también podemos poner la linterna también podemos poner un montón de cosas incluyendo calculadora carajo también podemos usar esta calculadora para hacer no sé multiplicar algo hacer una suma entre otras cosas si es que no se confunde incluso si le doy doble por me da error eso está genial aquí vamos a cambiar también las esferas aquí vamos llegando ya a la recta final porque podemos poner esto si lo vamos a poder poner intercambiar poner una foto de tu hijo de tu esposa del amante tu mamá lo que sea ya vamos a llegar en ese apartado el brillo así que el brillo es bastante óptimo y mucho esto significa que cuando estés en la luz o sea en el sol no vas a tener quejas para nada el temporizador del brillo cuántos segundos quieres que esté activo aquí en ajustes de sonido entretenimiento si quitas esas dos opciones el dispositivo más bien el smartwatch ya no va a ser un smartwatch súper dotado sino que ya no se va a escuchar para nada el sonido nada de nada ni llamadas para esto es esta función si lo activas entonces si vas a tener todas esas opciones tenemos el momento de poder apagarlo si lo podemos apagar mientras que lo dejamos de usar un código qr para conectar nuestro smartwatch y también una contraseña si en caso dejas el smartwatch por ahí así nadie nadie lo va a utilizar llegamos también al apartado de cómo conectamos nuestro smartwatch a nuestro dispositivo simplemente buscamos en play store glorify aquí nos muestra una interfaz bastante dinámica y fácil de configurar tenemos que activar o por obvias razones nuestro bluetooth porque si no no va no lo va a captar o más bien no lo va a encontrar aquí podemos sincronizar nuestros contactos ojo por favor aquí estamos en el apartado de cómo cambiar nuestras esferas si no sé por qué le pusieron ese nombre centro de marcado se llama centro de marcado por favor si no lo vieron por favor regresa en el vídeo porque aquí hay muchas esferas configurables incluso cambiar nuestras imágenes de tu esposa de tu hijo de tu amante de tu mamá del quien sea no sé un vehículo una moto no sé cuántas veces quieras visualizar a ese ser querido que tanto amas en tu smartwatch también tiene otros modos como por ejemplo monitorear todo el tiempo tu oxigenación en la sangre monitorear tu frecuencia cardíaca también el modo sedentarismo a ver gordito muévete porque te has estado mucho tiempo sentadito eso te va a decir el modo sedentarismo eso está genial porque si no hace ejercicio durante el día aquí este smartwatch te va a avisar de lo que sea también podemos actualizar nuestro firmware eso está genial porque si algún bug sucede más adelante aquí lo vamos a poder solucionar el nombre aquí vamos a poder configurar todos nuestros datos incluyendo nuestro peso nuestra altura y todo necesario bueno amigos hasta aquí llegó este vídeo con este smartwatch lora bueno amigos yo espero que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirte dale un poderoso like si ya te lo quieres comprar aquí en guatemala está disponible con los amigos de phones tu tienda de confianza de celulares y accesorios y si eres de otro país pues puedes ordenarlo a través de tu plataforma favorita amazon ebay o también en marketplace en facebook y si me preguntas cuánto puede durar la batería esto siempre va a depender del usuario la marca pretende darnos entre tres a cuatro días de uso muy frecuente muy dotado entonces siempre va a depender del usuario cuánto dure la batería enhorabuena no olvides suscribirte hasta la próxima en un nuevo vídeo adiós adiós y